MÉXICO CELEBRARÁ ESTE PRIMERO DE JULIO ELECCIONES QUE DEFINIRÁN EL RUMBO DEL PAÍS POR LOS PRÓXIMOS SEIS AÑOS. Continuidad, populismo, falsa alternancia, son algunos de los problemas más grandes que los políticos ven en estas elecciones, temas que han dejado de lado una problemática aún más real, la violencia en todo el país. No exagero, hoy en día México vive una de las épocas más violentas de su historia con más de 200.000 asesinatos y 35.000 desaparecidos en los últimos 12 años. Solo hablemos, por ejemplo, de los políticos asesinados en este proceso electoral. En los 132 políticos han sido privados de la vida desde el 8 de septiembre del 2017, cuando comenzó la campaña electoral. Esto según un informe de la consultora Etelect, todos de diferentes partidos pero con el mismo final trágico en estas elecciones. Foto, sin embargo, ¿por qué hay tanta violencia en México? Especialistas coinciden en que el aumento de violencia en todo el país se puede atribuir al narcotráfico y los grupos que se encuentran en una renovación constante de los territorios que controlan. Mike Begill, exdirector de operaciones internacionales de la Agencia Antinarcóticos Estadounidense, DEA, atribuye el repunte a la atomización de los cárteles tras la captura de sus líderes. Han cortado la cabeza de grandes cárteles y se fragmentan. En vez de tener uno tienen muchos grupos pequeños que están peleando por control de territorios por rutas y tienen un nuevo modelo de crimen. Jamás se había visto tal diversificación de actividades criminales de estos grupos, comenta Begill AFP. La violencia ha llegado a niveles insostenibles en el país. Foto, proceso, por su parte José Reveles, autor de diversos libros sobre narcotráfico en México, habla sobre la diversificación de narcotraficantes que han pasado a ser organizaciones criminales con múltiples áreas de interés. Lo mismo secuestran que roban y extorsionan o cobran derecho de paso a otros criminales porque controlan porciones de territorio. Ahora tenemos el robo de combustible, desde hace años controlan la piratería y cobran a los que trafican hierro, por eso hay tanta violencia, explica Rebeles AFP. Los huachicoleros son el ejemplo de la diversificación de delitos en el país. Foto, milenio, la violencia se ha salido de control en México. Sí, solo recuerda Tlatlaya, Ayotzinapa, los miles de feminicidios, asesinatos de periodistas y activistas, violencia que ha orillado a que México en vez de buscar una solución de izquierda o derecha, busque en las urnas una salida. Para la recomposición, la gente que vive en México se siente insegura, ya no cree en sus policías ni en sus instituciones, afirma a F. Ischel Cisneros, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS. Simplemente no existe una estrategia de seguridad ni con Peña Nieto ni la hubo con Felipe Calderón, la ciudadanía ya no confía en sus autoridades. Foto, hipertextual, el próximo presidente de México tendrá un difícil reto en cuanto a violencia. Para un país democrático, es o una locura, hablar de 35.000 desaparecidos y más de 200.000 muertos, asegura a F. Ischel Cisneros, quien también confía en que el próximo presidente de México, cuente con una estrategia integral de seguridad y tenga como prioridad mejorar las policías, la prevención de la violencia y el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles. Por su parte, la directora de la Organización Civil México Evalúa, Edna Jaime, asegura a CNN que el reto del próximo presidente será renovar el modelo de seguridad, pues, según dice E. C. los últimos 12 años hemos tenido daños desastrosos. El próximo presidente de México heredará la peor crisis de violencia de la historia. Foto, el país, pongámoslo así, México es un país que desde hace años se pinta de ser una nación en constante crecimiento rumbo al primer mundo, sin embargo, las cifras de muertos y desaparecidos de los últimos 12 años son similares a la de países que enfrentan conflictos armados internos. Un ejemplo contundente es el caso de Argentina y Chile, dos países que vivieron sangrientas dictaduras militares en los años 70 del siglo pasado y que tuvieron 22.000 y 44.000 muertos durante el proceso de liberación. Esas dos cifras son sólo una cuarta parte de los 200.000 muertos, estimados, que ha habido en México en sólo 12 años de «democracias». Podría interesarte, entérate de la información más relevante de las elecciones 2018 en Cultura Colectiva y News detienen a 28 policías tras el asesinato de un candidato en Michoacán, asesinan a candidato en Guanajuato y balean a otro en Querétaro.